Continuamos, señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Acuario. Nacidos y nacidas en el signo de Acuario. La carta del emperador. Dos de bastos. Cuatro de copas. Seis de bastos. Aquí te está diciendo, amiga y amigo del signo de Acuario. El emperador, dos de bastos, cuatro de copas, seis de bastos, ocho de espadas. La carta del diablo. Sota de copas. Está diciendo dos de oros. Aquí te está diciendo dos de oros. Amiga y amigo del signo de Acuario. Yo siento que va a llegar una persona a tu vida. Que te va a valorar. Que te va a impulsar. Y que te va a dar el apoyo para que tú consigas todo lo que tú te propongas. Esto dice que pueda que tú ahorita no tengas dinero. Pero tú no sabes lo que pasa mañana. Ahorra. Para que en el futuro tengas una base sólida y puedas sustentarte y puedas ayudar y aportar en tu familia. Hoy vas a tener que quedarte trabajando horas extras en tu oficina. Mientras tú estés trabajando vas a sentir que alguien te está mirando. Es una entidad que habita en ese lugar, que murió en ese lugar. En el lugar donde tú vives. En el lugar donde tú vives. En el edificio donde tú vives es un campo santo. Tal vez en ese lugar, hace muchos años, pasó algo. O hay algo en esas tierras. O se encontraron muchas cosas en esas tierras. Pero es un campo santo. En ese lugar hay un campo santo. Los espíritus de la noche. Aparecen en ese lugar. Copas. Tú sientes. Que. Que tú tienes como una misión de vida. Tú presientes que tú tienes una misión de vida. Tú presientes. Que hay algo que el Señor ha puesto en tu vida. Para ayudar a la humanidad. Hay personas que te llaman loco. Que tú estás loca. Porque tú tienes una perspectiva de la vida totalmente diferente. Y tú. Y tú has mejorado muy por encima. De la vida de cada uno de ellos. A ti te dirán lo que quieras. Te dirán lo que tú quieras. Te dirán lo que quieran decirte. Pero tú. Has logrado alcanzar la prosperidad. Que tienes en tu vida. Gracias. A que le has impregnado pasión. Y le has puesto pasión. A tu vida. Tú le estás prestando atención. A una situación. Que no tiene sentido. Y por causa de esta situación. Vas a perder cosas importantes para ti. Aquí las cartas me están diciendo. Que hay una persona que te va a querer adular. Pero es un. Te están adulando. O te van a adular de mentira. Porque lo que dice. No lo siente con el alma. No lo siente con el corazón. Vas a tener dinero, fama y poder. Vas a conocer una persona con quien vas a tener una relación amorosa. Vas a invertir un dinero en un negocio. Que te va a generar rentabilidad. Te van a vender un carro. Un vehículo. Algo de mucho valor. Y tú vas a preferir. Comprar una casa. Un terreno. Una propiedad. La vas a rentar. Y de ahí vas a sacar dinero. El vehículo. Se deprecia. No te conviene. Espadas. La carta del diablo. Pero usted va a tener una discrepancia con alguien. Que pueda que juegue con sus sentimientos. Y te digo algo. Tú vas a estar en un momento glamoroso con alguien. Tú vas a estar en un momento glamoroso con alguien. Espectacular. Y a esa persona se le va a salir el nombre. Y no precisamente el tuyo. Copas y bastos. Te van a hacer una oferta de trabajo. Fuera del lugar donde tú trabajas. Dos de oros. Vas a preferir invertir en propiedades que en vehículos. Veamos. La salud. Copas. Espadas. Bastos. La carta del diablo. En la parte de tu salud. Quizás. Tu estado mental se ha visto afectado. Las tensiones cotidianas. Guau. Las tensiones diarias se te están acumulando, acumulando, acumulando. Hasta tal punto que de repente no puedes ni conciliar el sueño. Tómate las cosas con calma. Tú estás durmiendo bien. Tú estás durmiendo bien. Tú estás durmiendo bien. Acuario. Tú te sientes bien. Te sientes cómodo. Te sientes cómoda. Algo te está afectando. Algo está afectando tu paz mental. En la parte económica. Vas a ganar un dinero extra. Quizás. Hay un dinero que te va a llegar de manera positiva. Hay un dinero que te va a beneficiar. Hay un dinero que te va a generar rentabilidad. Hay un dinero que te va a generar mucho bienestar en tu vida. Hay un negocio. Hay un negocio. Hay una sociedad. Hay un dinero. Hay una. Hay una negociación. Como por arte de magia. Hay una persona. Que te va a confundir con alguien. Y vas a sentir que la tierra. Te ala. O sea. Tal vez. Aquí en la parte. Económica. Usted. Amiga. Amigo. Vas a estar con alguien. En una reunión de negocio. Y alguien. Te va a. A confundir con una persona. Que tú vas a querer que la tierra te. No sé. Si estás en un lugar que te ponga en el polo norte. O sea. En la parte económica. Alguien. Te va a hacer pasar una pena. Una vergüenza. Haciendo negocios. O alguien. Puede que te haga pasar una pena. Una vergüenza. Haciendo un negocio. En la parte. Laboral. Aquí veo que. Pueda que haya un complot. En tu contra. Alguien de tu entorno laboral. Está organizando un complot. Para sacarte del equipo. No le caes bien. Simplemente. No quiere seguir trabajando contigo. Tú te vas a dar cuenta de quién es. Y por fin. Le vas a enfrentar. Tú te le vas a enfrentar. Aquí hay una persona. En tu trabajo. Que desde hace tiempo. Ha estado. Haciendo cosas. En tu entorno. Por fin. Esa sospecha que tú tienes. La confirmas. Y vas a confrontar a esa persona. En la parte económica. Tú sospechabas. De que alguien. No te convenía. Hacer negocio con esa persona. Y de repente. La sospecha es realidad. En el amor. En el amor. En el amor. Espadas. En la parte del amor. Tu pareja te va a pedir algo. No quiere que hables con tu expareja. Porque hay temas que se tienen que respetar. Tú estás casado. Casado. Tú dejaste a tu exnovia. A tu exnovio. Tu pareja. No es que siente celos. O desconfianza. O es que esté inseguro. O insegura. Hay que poner las cosas por lo sano. Por lo sano. Mira. Vamos a darle un alto. A esta situación. Vamos a darle un alto. A esta situación. Vamos a poner orden. A ti te gustaría que yo saliera con mis amigas. A tu espalda. Que yo hablar con mis exnovias. A tus espaldas. Te vamos a darle un alto. Dice Acuario. La mujer Acuario. A ti te gustaría. Que esas personas que me coquetean. Que me enamoran. Que yo les preste atención. Te gustaría. Darle un alto. Vamos a poner límite. Entonces le vas a dar un alto. A tu relación de pareja. Vas a estar decisivo. Decisiva. En tu relación de pareja. Por otro lado. Tú y tu pareja. Van a tratar de consolidar. A aglomerar un dinero. Para montar un negocio de familia. Un negocio. En familia. Un negocio. En familia. Solteros. Solteras. Vemos aquí. Hay una persona. Que se hace pasar por otra persona. Le gustas a esa persona. Estaba escribiendo. Te lanza mensaje. Y tú le respondes. Esa persona. Gusta de ti. Es diferente la persona. Y esa persona. Cuando hable contigo. Cuando hable contigo. A ti te da como miedo. Te da como temor. Dale apertura. A esa relación. Darle. Soltura. A esa relación. ¿Tú sabes por qué? Porque. No quieres caer en un error. Bueno. Y de repente. Te arriesgas. Y compartes la amistad con esa persona. Y la persona. Te llama. No por tu nombre. Sino por el nombre de otra persona. O sea. Tiene un juego contigo. O bueno. Se le metió en la cabeza ese nombre. Bueno. Hay que hacer un negocio con fulano. Un negocio con fulana. Pasas una pena. Una vergüenza. Divorciados. Divorciadas. Quizás no has tenido la suerte. Que tú te mereces. Tú has intentado una relación. Has intentado. Afianzar una relación. Ha pasado momentos muy duros. Muy difíciles. Por tu propia paz mental. Por tu propia paz mental. Yo veo que aquí. Tú vas a buscar. De alejarte un tiempo de ciertas cosas. Alejarte un poco de las redes sociales. Apartarte un poco. De las plataformas digitales. Apartarte un poco de los compromisos. Profesionales. O sea. Quieres como. Un momento de intimidad con Dios. Para pensar mejor las cosas. Antes de actuar. Antes de actuar. Antes de tomar decisiones. primer decanato del signo de acuario. Copas. Los enamorados. Petición de matrimonio. Petición de matrimonio. Primer decanato. Hay una persona. Que va a querer conversar contigo. Para una negociación. Aquí veo que tú estás luchando. Arduamente. Para lograr las cosas que tú quieres en la vida. Cuídate de una persona. Que su nombre empieza por N. Que dice ser tu amiga, tu amigo. Pero no lo es. Tú le vas a pedir la ayuda. A tu cuadro guía espiritual. Para sobrellevar una situación. Que te está causando estancamiento. Hay la llegada de un bebé a tu vida. Vas a recibir una importante suma de dinero. Y vas a comenzar una nueva relación. Ojalá. No te equivoques. Si esta persona. Vaya en consonancia contigo. Segundo decanato. Tú quieres estar al lado de una persona muy especial. Que te hace sentir mariposas. En el estómago. Aquí. Veo que tú te vas a sentar alrededor de una fogata. A conversar con tu pareja. Con un amigo. O alguien que tienes tiempo. Que no ves. Aquí mis seres de luz me revelan. Que tú vas a estar con un grupo de personas. Que te van a enseñar tácticas. O herramientas. De manejo de redes. Con que vas a montar tu negocio. Harás un negocio en otras tierras. Hay una mudanza. Una remodelación. Una reconstrucción. Cuídese de un dolor de cabeza. De una migraña. Tercer decanato. Del signo. De acuario. Tú le vas a hacer un favor. A una persona. De manera. Desinteresada. Y la persona. Te lo va a agradecer. Llevándote un regalo. Un detalle. A la puerta de tu casa. Tú te vas a comprar un libro. Que habla de reencarnaciones. Habla de karma. Porque tienes. Curiosidad. Sobre todo curiosidad. Sobre estos temas. Hay una persona. Que se va a acercar a ti. Para sacarte información. De un negocio. De una empresa. Para llevarle la información. A los contrarios. Alguien. No te va a llamar por tu nombre. Y te vas a molestar. Hay un dinero. Que va a llegar a tu cuenta bancaria. Y le vas a agradecer al universo. Tres de oros. Sabrás. La noticia de una persona. Que va a dar a los mellizos. Morochos. Gemelos. Y va a ser una gran alegría. Tú vas a ser. La madrina. O el padrino de esa criatura. Ya regreso. Con los amigos y amigas. Del signo. De Pisces. Tu vas. Fen 앞에. Ella.